Este es solamente el inicio, estamos arrancando y les deseamos lo mejor a todos. Este es un reconocimiento por los años de servicio que lleva mucha gente aquí, particularmente a aquellos que ya están enfermos el día de hoy y los que ya están un poquito mayorcitos prontamente, así que les deseamos lo mejor y el proceso continúa.